Bueno, es que os mandan ni capas al dique de la chantique, el lucero de la mañana. ¿Qué es lo que se llama lucero? Lucero y un chac, chac, saquil. Lucero y un chojo binach. ¿Qué es lo que se llama? 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 con un antorcha sacuntas tígico balosile y me le lo añado talas sacuntas tígico balosil púyig tíosile sacuntas tígico balosil antorcha o gunug luz cantil que se sienta talas sacuntas tígico balosile jato me sacuntal tíosil calme saccha tíosil bueno pero mientras tígico balosile tígico balosile tígico balosile tígico balosile tígico balosile jamehech entonces la palabra de Dios jamehech entonces la profecía ahora pero ni vuestra más chupailone hayo a ti lucero de la mañana y en lucero de la mañana salga en vuestros corazones chiqui no nos está a mí ya lo que me que la vi tí lucero de la mañana o tí mucho choco binak hujún sobe o choco binak tísobe tamé shlok tígico balosile como tígico balosile pero pero hoy hayo la versión 1 bueno la versión reina valera 1977 hoy la aplicación muy 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 pero hoy la aplicación chichalone hasta que el lucero alboree en vuestros corazones chico hasta alborear un siente alborear alboreare ja taná o takash la no peja alba ja o cada este el 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 las 5 de la mañana que la el cosito la pasa el cada saco un de la 5 de la mañana vamos ahora saco bene y to peskidik setzakum tal tanom sohobal tikakale ja albor leone chak chak sfatal iluk di sohobal tikakale ja albor la biblia la purificada ja etzbi biblia purificada chal botik y la estrella mira muy chalucero chal estrella salga en vuestros corazones más lucero sino que estrella entonces mi chava cuéntate lucero es similitud de palabras colar milicópata lucero milicópata lucifer milicópata estrella sinónimos de palabras en la biblia de las américas cuando el lucero aparezca en vuestros corazones dios dios habla hoy cuando el lucero salga para para alumbrar les sin así aquí el lucero si es una soja bajo en sube chul de lo el su venda da sacum da sos su venda la sacum da stibu o yo tike biblia la palabra muy un much como está lucero muy un much como está estrella astro cuando el astro matinal amanezca en vuestros corazones astro estrella lucero lucifer astro matinal matinal man este son jati son escuchan las cinco cinco y media chul tal lo que el sojobal de cagare y to ni os le pero vino so tal in sojobal medio sacum se ya matinal dan atajone biblia pesita cuando el sol resplandezca en vuestros corazones biblia jerusalén cuando el lucero se levante en vuestros corazones torres samad biblia torres samad cuando el lucero nazca en vuestros corazones tiene un lucero o tiene estrell o tiene un canal o cositas nashok o maje chuvok del verbo nacer chuvul dalok el chuvok tabunik on donik chuvul dalok el tabunik biblia viviente cuando el lucero brille en vuestros corazones lenguaje actual biblia lenguaje actual hasta que cristo cambie sus vidas entonces pasa bien investigar en otras versiones de la biblia nunca chupan batel que lucero de la mañana nunca chupan batel chiquen batel chaval entonces mi la sate mas la biblia mi hermano mi lic como está lucero sinónimos de palabras cos es col la jacal dic jah o no la gyal lucero lucifer estrella astro hasta las otras tejen sol entonces son sinónimos de palabras palabras pero tú te más va a que haber apocalipsis 22 16 22 16 y un apocalipsis jesucristo jesucristo chal tú milico borita estrella jala jesucristo jala jesucristo jala también a su pueblo y jesucristo es tú jesucristo le es tú el abril 22 16 yun apocalipsis bu et jesu tako patel tih kah angel sventa chayal go ok ti cos y chon d pas char patel tih bu kung iglesia ¿Cuál es la diferencia? entonces ¿cuál dijiste Cristo? ¡Ja! ¡Snitilul! ¡Yun David! ¡Claro! ¿Cuándo se llama Snitilul David? ¿Por qué? ¿Cuándo se llama Snitilul David? ¿No es engendrado por el Espíritu Santo? Hermano, le he dicho como esta genealogía pero lo nota muy importante nota muy importante ¿Qué es David? Jesús es el ¿Cuándo se llama el Espíritu Santo? ¿Cuándo se llama el Espíritu Santo? el Espíritu Santo? ¿Cuándo se llama la estrella de la mañana? ¿Cuándo se llama el Espíritu Santo? él ¿Cuándo se llama el Espíritu Santo? Él ¿Cuándo se llama el Espíritu Santo? ¿Cuándo se llama ¿Verdad? ¡Sí! Tí estrella de la mañana Vú un me Tí lucero de la mañana Vú un me un chico Ah bueno, va a capucho Tí lucero de la mañana Ya, maúk pocú Pues maúk hermanos, maúk Pero a veces Alcúntik Pero ja, pocúch y es y chico Llega ya maúk Bueno, pero Ucha al de chucs Kuchan dich Isaias 14-12 Isaias 14-12 14-12 So se jichiluc Mi muy lugar chiquindale So se jichita bucalá Que la vida 14-12 Que el chiquindal Ahora Cuchyonos la pachtal Tabinagel Lucero Hijo de la mañana Ahora Mira chiquindale Cuchyon la pachtal Tabinagel Pucúch Y así Cuchyon la pachtal Tabinagel Pucúch Y chichayalú Mi gesto Te tigela no pene Muy acusichopal Anda Jafotal Pregúntame En la vida En la vida Hijo de la pachtal Tabinagel Tabinagel Tuchmila Yaltal Y la Hipe Yaltal Tabanomi Liden Liden Chame Kuntan Liden Chak Obil Te Y Mucho Babem El Chalipu O Chalipano Mile Chalipano Mile Misa Chia Chia Las Chukaba Chalipu Kepi Chia Chukushko Porque Nao Dikile Kier Mano Segundin Abile Babem Melchap Pucú Kuntan Melchapano Mil Peligone Tesano Soy Le Bane Amel Ne Chime Te Kipe Yaltal Taban No Misa R Chival Kusyon Labajial Talun Pucú Kaj Chialu Kujyon Labajial Talun Pucú Tibo Ote Soler Chavil Ves Chavil Ves Bocolt Is Na Plegetik Lita Mano Mile Oya Na Plegetik Un Cha Mok Origen De Satan Un Cha Porque Oya Na Plegetik Tu Que Debilitabas A Las Naciones Oya Naciones Mok Origen De Satan Son Y Mus Pas Quadrar Mi Hermano Entonces Muchos Cobre Dile Que La Vida El Contexto Que La Vida Much Vita Que La Vida 12 Chat At Ele Entonces Que Ja Chal Pat Rey Nabu Kodrosor Ajuali Yul Babilonia Chus Aquel Desde 14 1 En Adelante Chus Aquel Contexto Al Rey De Babilonia El Abiyal Estok Eh El Abiyal El Después Del 12 Te Chavir Que Oya Gente Mujo Mujo Bajit Krak Yal Taltal Lume Mujo Bajit Krak Yal Taltal Davina Jere Mujo Baj Laskot Olmatis Nacle Ketike Entonces Oya Nacle Dasha Ketike Hoy Porque Maox Coplal Puku Lies Coplal Rey Nabu Kodrosor Ajuali Yul Babilonia Por eso Entonces Mijama No Apeno Mijama No Apeno Kone Mabuk Buk Un Cha Lasha Ketike Jesucristo Wuhun Jesuzun Estrella Un Das En Das Claro Wuhun Jesuzun Estrella Un Das Ha Es Lasha Ketike 22 16 Apocalipsis 228 Apocalipsis Capítulo 2 Y su verso 18 218 228 Que diga 228 Likestiktan Desde 26 Tipuchus Pascanare Mis Pascun Batel Dicam Del Taque Hasta Slahen Kakale Jesuz Kropo Bu Un Tux Kakbe Yantel Pasta Mantal Pesle Divano Mire Cotornaciones 27 Dicam Kakbe Yantel Dicpascan Aletikeng Parakek Kusyuk Pasta Mantal Specialty Bano Minen Tux O Chundabey Ha Etchkutakunuk Pat Bin Lumal Bin Spat Yuhun Smets Yuhun Ha Etchkak Veta Yoktas Kond Dicpascan Ed Dicp Kusyuk No Bajel Taque Jes Kuchal Mugune Si Jesucristo Jes Kuchal Tibu Un Laj Yak Bun Dictote Kete Oy Tabina Gene Laj Yak Bun Dih Wel Ile Li Ag Batium Dictote Kne Skak Beti Kalam Nis Natekne Verso 28 Ma Agnosh Skak Beti Autoridade Skak Beti Estrella De La Mañana Y Ahora Di Miel Lucero De La Mañana Kusita Skuta Loke Diz Mero Lione Tash Kak Beti Puk Jone Mishiti Jesus Mus Pas Quadrar Mi Hermano Lucero De La Mañana Estrella De La Mañana Ma U Entonces Ma U Puk Porque Como Es Posible Verso 28 2 28 Apocalipsis Y Le Daré La Estrella De La Mañana Entonces Pero Mis Naos Dic La Estrella De La Mañana Lucero De La Mañana Apuku Ne Yo Le Daré Si Jesús Ne Le Daré La Estrella Yo Le Daré El Estalelo Yo Le Daré A Satanás No Mustac Mustac Porque Ma U Te Estrella De La Mañana Entonces Ma U Tipu Kuh Estrella De La Mañana Ma Kuh 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 Estrella My Kuh 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 La palabra de Dios. 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 La palabra de Dios.